bienvenidos mis queridos amigos aquí a frecuencia tv este espacio increíble tenemos bueno es el protagonista de este espacio porque estamos en su espacio que es espiritualidad salvaje hoy vamos a estar hablando con francisco javier cómo estás estoy encantado encantado de estar aquí no es una frase hecha porque yo oigo a mucha gente en vídeos y en podcast y tal estoy encantado bueno seguramente es cierto aquí es cierto estoy encantado hace mucho que tú y yo nos encontramos a través de whatsapp y todo esto y esto de hoy es milagro maravilla y estoy encantado del verbo encantar sinceramente muy agradecido me alegro francisco javier porque yo también estoy encantada de que estés acá en frecuencia que seas parte de estos programas me encanta que puedo decirte más que eso bueno francisco javier vamos a estar hablando de la mente en modo truño voy a presentarte un poco porque hoy es el primer episodio entonces para que también lo puedan conocer un poco a él es experto en aceleración de procesos personales o sea todo vamos como rápido cambio vital y reconexión con el ser me encantó francisco quiero que me digas qué sucede con la mente cuando está en este modo truño qué pasa con él qué pasa ahora ahora te cuento si me dejas hacer un inciso la presentación suena como muy mala con que grande suena esto el experto sí pero también quiero decir algo para el motor del coche soy re malísimo como se me pare el coche por dios que venga la grúa a salvarme para cocinar lo justo una lasaña preparada a meterla al horno y a ver si me sale nivel supervivencia y para aprender inglés soy requete vago y pero para esto bueno estoy muy suelto y se me da bien pero para muchas otras cosas regular todo tenemos competencias y acá está donde están tus competencias desarrolladas y donde están las que flaquean quizás como todos pero en lo que hace seguramente esto es buenísimo y claro y me quedé en paz con lo de cocinar y el coche el carro el auto y aprender inglés bueno ya se verá pero aquí sí aquí le he dedicado mi vida y bueno y ya con 14 años en el colegio en el instituto todo el mundo ya me contaba sus cosas y yo de alguna manera natural sabía lo que les ocurría o sea que bueno pues si se viene con algo es como para cuidarlo amarlo y darle darle mucha caricia y mucho mucho amor todavía lo que decía de lo de la mente en el modo de truño bueno pues todo este recorrido de vida me ha hecho centrarme en algo que es absolutamente fundamental tan fundamental como que respiramos oxígeno que es el modo en el que vivimos en nuestra mente esto está dicho en redicho leído releído y dicho en todos los milenios los que llevamos en este planeta ¿qué ocurre? que hay un modo mental que yo siempre digo es muy sorprendente porque además yo lo he vivido la mente que va en contra de la propia persona esto es no puede ser más demente no puede ser mayor locura más la humanidad se ha acostumbrado tanto a esto que ya se ha normalizado pero es una aberración absoluta del ser humano entonces esto incluido porque no paro de verlo no paro de verlo esto incluido la cantidad de millones de personas que hacen desarrollo personal y espiritual entonces cada vez más ¿cómo? perdona cada vez más digo cada vez más gente exacto entonces me encuentro con mucha gente que lleva muchos años en desarrollo personal y espiritual que lleva dando vueltas mucho tiempo y cuando llegan que cuando les conozco veo en qué en qué estado está su mente entonces por eso hablo yo de espiritualidad salvaje la espiritualidad necesita de salvajismo de algo que no esté domesticado y de una potencia muy fuerte porque la humanidad está dominada por el sistema ego incluida la gente que está en desarrollo personal y espiritual insisto ¿por qué no? paro de verlo y porque yo he estado ahí yo el primero he tenido la mente en modo de bruño entonces ¿qué es la mente en modo de bruño? el peor modo mental en el que se puede estar bajo el límite no habiendo hecho todo el desarrollo que se necesita etcétera etcétera todo empieza desde mi punto de vista porque hay como una herencia psíquica que se va trasladando de unas personas a otras y hay mucho desconocimiento y muchísima ignorancia desde mi punto de vista es peor la ignorancia que el propio ego en cuanto al desarrollo de la espiritualidad y el desarrollo personal hay muchísima ignorancia de cómo funciona lo primero, lo básico, lo esencial que es el modo mental en el que estamos viviendo que debería ser esto también lo hemos oído cuatro millones de veces debería ser inculcado desde las escuelas desde que somos pequeñitos y pequeñitas no se hace por intereses varios obviamente, pero al inicio de tu pregunta ¿qué es esto de estar en mente en modo de bruño? en una mente muy por debajo del potencial que podemos y mi pregunta es ¿por qué las personas que siguen? ahora lanzo yo la pregunta ¿por qué las personas que hacen tanto desarrollo personal y espiritual siguen enganchándose en las mismas cosas? ¿dónde está el desarrollo personal? ¿dónde está el desarrollo espiritual? si no salen de esos enganches claro, el circuito es muy complejo hay que conocerlo muy bien tanto la persona que guía a otras como la propia persona en sí misma para identificar todo eso pero posible es pero hay muy poca gente que se marca un gran objetivo vital como decir yo voy a ser y me dedico toda mi vida a ser maestro de mi mente ¿por qué? porque ahí va a estar toda mi vida mi economía mis relaciones mis parejas mis relaciones con mis padres con mis hijos toda mi existencia mis enfermedades físicas o mi salud física porque se habla muchísimo de la salud mental se habla mucho de la salud física pero solo hay solo hay un tipo de salud la espiritual y cuando una persona está saludable a nivel espiritual está saludable en todas las áreas de su vida de forma natural entonces eso empieza por tener la mente en modo espectacular en modo invulnerable en modo elevado no en modo truño que es como la gente se ha habituado a vivir y y es en lo que yo estoy y vayamos a por ello porque y es que y otra dime ¿sabes una cosa? te hago ver este gesto me salta la coach que soy también te hago ver este gesto y este gesto es la fuerza y me gusta porque todo lo que estás diciendo me remite a que tenemos que fortalecer nuestra mente que muchas veces está muy débil ¿por qué? porque uy ante el juicio del otro dejo de hacer esto que a mí me apasiona que me gusta que me llena que me hace sentir bien y que me fortalece porque es una regla de tres simples al final me fortalece eso pero como estoy tan ocupada en el juicio del otro o en la carencia del otro o en lo que aprendí del otro porque al final ¿sabes qué? todo es heredado cuando vos hace un rato decías esto de de otras personas yo creo que se hereda de la familia directamente pero después es como estas creencias limitantes es de la sociedad ¿de dónde más? es heredado y es transmisible por eso digo que lo primero es salir de la ignorancia y conocer muy bien cómo funciona todo esto si afirmamos que queremos tener vidas abundantes y plenas y satisfactorias es que si no pasamos por este conocimiento es imposible estamos en una espiritualidad falsa loca y edulcorada o sea la espiritualidad es muy para hacer entonces con esto que estás diciendo también debemos conocer que es transmisible es energético en mis formaciones en los entrenamientos que yo hago trato el ego que es cuando la mente está en modo truño es el nido del ego y es cuando estamos en la parte intelectual entonces tenemos que saber que esto es transmitible porque es energético y es un bicho por eso también en el trabajo que yo hago yo invito mucho a la gente a quitar la partícula mi ego porque inmediatamente psíquicamente subconscientemente ya me lo apropio y ya lo estoy fastidiando yo prefiero emplear porque es el poder de la palabra vinculado al subconsciente a la creación prefiero emplear el ego que hay en mí porque me crea una distancia y me permite otro aire como para poder ocuparme de esa entidad que no soy yo sino que está en mí entonces con esto que dices mirarlo desde otra observación mirarlo diferente desde otro observador exacto y sobre todo mirarlo porque si digo mi ego hay una cosa inconsciente donde yo ya me he identificado y soy eso sencillamente con la palabra y la forma de nombrarlo lo veo muchísimas veces y energéticamente si se testa con kinesiología el test muscular de energía solamente poniendo el mí optando el mí se verá si la persona se empodera energéticamente a nivel corporal o se debilita o sea es que se le pilla por todos los lados a lo que íbamos que es que enviando a lo que decían necesitamos comprender que este bicho es transmitible se contagia se contagia pero a la velocidad del fuego en la gasolina hay una película que lo cuenta muy bien se llama Fallen el protagonista es Spencer Washington este negrote que era así guapo yo amo me encanta exacto entonces esta Fallen cuenta espero no hacer spoiler pero bueno es como no es lo mismo pero cuenta como un demonio se va trasladando al contacto de una persona con otra y va pasando de unos a otros entonces en ese sentido lo cuenta muy bien yo pongo siempre ese ejemplo del película para ilustrar como a nivel mental nos contagiamos unos a otros de lo que tú has dicho de las creencias limitantes y de todo lo que mantiene al ser humano en baja frecuencia porque el sistema está muy bien organizado por eso necesitamos ser muy listos y emplear una espiritualidad potente feroz salvaje contra ese salvajismo de la entidad ego que tiene al ser humano agarrotado y bueno yo es que hablo así jodidísimo lo tiene me encanta como hablas tranquilo acá puedes hablar como quieras claro sí además es así quiero decir son palabras que existen yo las empleo con mucha conciencia porque expresan exactamente lo que quiero expresar si emplease otras palabras no estarían expresando entonces tiene al ser humano jodido re jodido entonces por eso necesitamos esta visión y algo que habías dicho que no se me quiere que no quiero que se me que se me olvide y se me ha ido pero siempre vuelve cuando eso es importante siempre vuelve pero yo mientras tengo otra pregunta para hacer está a punto de volver y lo apunto y cuéntame cuéntame ahora vuelve seguro bien o sea cuando nosotros estamos en esta mente con este modo truño que vos le llamas yo me preguntaba viste que la vida si nos vamos a la rueda de la vida la vida tiene áreas nosotros podemos decir que tenemos el área de la salud de la pareja de la economía al final nos termina afectando a todo o de repente puede afectarnos a un sector a una parte a un área en específico ya es un preguntón este es muy buena pregunta parece que hay muchas áreas aparte a mí me gusta mucho a la gente con la que yo trabajo me gusta mucho la frase que más repito es tú no des por hecho lo que yo digo déjalo mira a ver he pasado por tu filtro pero yo lo digo entonces yo estoy descubriendo que no hay varias áreas es verdad que nos viene muy bien para podernos expresar y para poder trabajar y todo esto pero estoy descubriendo que hay una área es la vida de la persona y que al final es una torta al final es como la torta viste en la que se dividen las áreas al final es una torta completa simplemente la dividimos para para desmentar exacto y si hubiese áreas si hubiese áreas unas están absolutamente conectadas con las otras y todo es lo mismo en definitiva una persona que una persona que está en carencia pongámoslo por caso en la creencia de la carencia porque yo afirmo que la carencia es imposible pero eso ya lo dejamos para otra conversación puede darse o no darse cuenta pero si empezamos a rascar veremos que hay carencia en el lado afectivo puede ser en el económico o se manifiesta más en unos lugares son otros pero son más lugares de expresión no son áreas y siempre todo nos está dando mucha información como para tirar tirar de ese hilo pillar donde está la mente modo cruño para poder modificar esta cuestión yo pongo sobre la mesa que no hay tantas áreas sino que solo hay una la vida de la persona esto también facilita mucho el trabajo porque vamos directamente a la diana vamos directamente a donde es el asunto porque hay algo nuclear que está afectando a todo a la única vida que tiene la persona lo asencilla todo mucho lo facilita mucho asencilla no existe es un verbo que yo me invento que me inventé y lo doy en mis formaciones el verbo asencillar hagan sencillas las cosas no existe pero todo el mundo lo entiende y lo mejor es que luego no existe pero todo el mundo lo empieza a usar y todo el mundo se lo cuenta es como un pegadizo asencillar te digo yo no me di cuenta que no existía porque claro como yo tengo el diccionario castellano por decirlo de alguna manera podía existir la di por válida no me sonó rara y sabes que te iba a preguntar cómo podemos salir de este modo o sea una vez que identificamos el modo que probablemente podemos identificarlo diciendo ok me está yendo mal acá esto tiene muy baja vibración acá no está resultando esto ahí podemos identificar que está este modo truño ¿verdad? te digo ¿cómo salimos de ahí? vale con inteligencia porque la inteligencia que trae el ser humano per se está empleada para mantenerse en modo truño a niveles inconscientes por todos los programas que están insertados entonces el gran problema del ser humano no es lo que le ocurre es que lo mantenga a eso me refiero yo con que la espiritualidad tiene que ser con otra potencia porque lo que se mantiene es un hábito muy arraigado muy potente desde hace mucho tiempo entonces tú has dicho identificar el modo truño eso es básico obviamente hay que identificarlo no siempre va a ser consciente porque parte de los programas tiene que ver con que la persona esté en autoengaño cuando una persona está en autoengaño no se da cuenta no es lo mismo que mentir mentir sí soy consciente de que estoy mintiendo pero el autoengaño y lo veo en sesiones individuales una vez otra vez y todas las veces ver como la persona está en un autoengaño entonces es porque además están los puntos ciegos los puntos ciegos de conciencia lo que no ve la persona de sí misma que también es parte del circuito del que estamos hablando de la mente en modo truño la mente en modo truño es la que está poseída por el ego y la persona no se está dando cuenta y está muy identificada y cree que es ella misma y no está intervenida entonces como tú dices identificar el modo es fundamental muchas veces por estos puntos ciegos es que es así es necesaria una visión externa benditas las visiones externas que a mí me ayudaron a poner conciencia en aquello que yo no veía de mí mismo es verdad que luego hay técnicas un poquito más avanzado donde la persona puede ser independiente hay como tres herramientas donde si la persona es consciente y las tiene trabajadas se puede pillar no necesita nadie de fuera y esto es interesantísimo aprenderlo pero lo primero es identificar el modo pero hay algo que está más oculto porque el ego la entidad de ego es especialista en hacernos mirar donde no es siempre es al revés de donde la persona está enfocada por eso hay tanta gente haciendo desarrollo personal y espiritual mirando para allá cuando es para allá mirando para este lado cuando es para el otro lado entonces lo que hay que ir a encontrar y también hay que tener ese coraje de querer mirar porque no todo el mundo lo tiene me encuentro mucha gente que hace eso y que no mira y que no quiere y que evita y pese a todo lo que hace cuando lo primero que tendría que hacer es déjate de desarrollo espiritual y déjate de desarrollo personal y mira a ver cuál es la realidad de tu vida si es que quieres avanzar y algún día ser feliz y vivir en claridad en armonía y en serenidad hay que ir al meollo del asunto que insisto es como meterse en la jungla con un machete para encontrar el tesoro que es una pepita de oro hay que ir a encontrar y siempre es lo mismo en todo es una perogrullada lo que voy a decir ¿se entiende? perogrullada es algo que cae por su propio es algo que se cae por su propio peso es siempre tenemos que ir a encontrar qué estamos creyendo qué estamos pensando y opinando al respecto y cuestionarlo dicho es muy sencillo más el viaje de alcanzar solitura en esto es un viaje ¿por qué? porque está todo lleno de hábitos que van en la contra de esta forma de conciencia pero es posible es deseable hay lugares donde los trabajamos a conciencia y cuando tenemos la facultad de ir directamente a estos asuntos ahí es cuando digo que se aceleran los procesos entonces ¿me permites un segundito? yo antes era un terapeuta antes hace unos años era un terapeuta convencional que tenía mi formación y era yo el que hacía el trabajo decía a ver si dígame que le puedo ayudar tal cual tengo la suerte de que es muy largo esto tengo la suerte de que hace también hace unos años se me abrió un canal de canalización y entonces es impresionante porque es acceder directamente al subconsciente de la persona algo vibratorio se activa y ahí es cuando se aceleran los procesos muchísimo yo con todo el respeto le llamo la terapia convencional o de tercera dimensión de conciencia o lo que ya va necesitando la humanidad y mucha gente que está llegando nueva que el tipo de terapia convencional no les no les sirve siendo muy útil pero no les sirve porque lo veo sobre todo los chicos y chicas jóvenes que llevan años medicándose en psicólogos y no sé qué necesitan otro tipo de ayuda de observación de vibración como para que puedan avanzar entonces cuando se accede a esa dimensión que yo agradezco con ese wifi es cuando todo se puede acelerar pero porque está en otra vibración de aceleración no es lo mismo estar yo aquí así bueno a ver dígame a yo estar absolutamente conectado enchufadísimo y estar observando observando el poder del observador estar observando a la persona como el ser que es no como una persona que tiene un problema o sea por eso digo que la mente en modo truño nos limita mucho y la mente en modo maestro me gusta llamarlo así nos permite estar en otra presencia en la que va a requerir el siglo XXI y la evolución de conciencia en este planeta entonces como todo esto es técnico que es algo que también repito muchísimo a la gente que trabaja esto es técnico es decir siguen los pasos claros y sencillos si los conoces los usas los practicas y los integras la vida cambia radicalmente y como hay formas de que esto se acelere porque no lo hacemos bueno es fantástico o sea he hecho aplicar hay técnicas que son maravillosas terapeutas que son maravillosos y que realmente te ayudan a cambiar tu vida por completo te puedo contar algo de mi experiencia personal yo arranqué hace 5 años en el mundo de la espiritualidad cambió mi vida pero al 100% yo tenía y lo voy a decir yo tenía unas creencias limitantes respecto al dinero me doy cuenta que era una cosa que no podía progresar no podía avanzar hace un mes me compré mi casa o sea cambié 100% y la fuerza ahí volvemos a la fuerza porque es así te cambia totalmente la vida es la posibilidad de estar acá o estar en el cielo totalmente diferente exacto entonces de lo que estás hablando es de que pasaste de un modo mental a otro modo mental ahí es creo que es el centro de nuestra organización conocer y poder tener la soltura de poder pasar de un modo mental a otro si quiero estoy de acuerdo contigo quiero decir cuando hablo de la terapia convencional y todo esto bendita sea porque hay todo tipo de terapeutas el mundo está lleno y benditos sean y benditas sean porque ahí están haciendo su labor y es verdad hay gente que no pero hay muchísima gente afortunadamente que sí entonces si quiero romper una lanza se dice aquí en España si quiero hacer esta valoración pero de lo que estás hablando y me parece que es el ejemplo que has comentado es ¿qué hiciste? cambiar el modo mental cuando cambiamos el modo mental de un modo truño que nos tiene jodidos y jodidas es cuando podemos empezar a vivir en otra dimensión y como todo está ahí para que juguemos las dimensiones que nos dé la gana a mí una cosa me llama mucho la atención hay muy poca ambición hay muy poca ambición y la ambición acá hago una observación muchas veces está mal vista y ese es el problema cuando vemos la ambición como que está mal es como pensar en vos está mal que pienses en vos qué egoísta pensaste en vos por favor exacto pero fíjate cuando hablo de ambición no me refiero ni siquiera al mundo de tener cosas ni de conseguir empleos no me refiero al mundo espiritual yo hace tiempo me planteé claro es que hay mucha gente que lo que quiere es estar medianamente bien o no sentirse mal o tener cosas en el mundo físico pero yo no he conocido a prácticamente nadie que diga yo es que en esta encarnación quiero alcanzar la mente Cristo es que es eso ahí nos pone en otro nivel de vida completamente diferente a eso me refiero con que hay poca ambición espiritual la gente pero tiene que ver con esta mente en modo truño que es parte del circuito que nos mantiene bueno nos mantiene yo a mí ya no porque me salí de ahí y hay mucha gente que no por eso puedo ayudar a otras personas pero que sí mantiene a mucha gente dando vueltas y viviendo vidas por debajo de lo que podrían estar viviendo bueno liberar estas capacidades que podemos llegar a tener y que son alcanzables son alcanzables y solo depende de nosotros de nosotros y de que puedan obviamente conectar con Francisco Javier y con lo que dice porque realmente lo que dice es fantástico y aplicarlo es maravilloso si uno lo aplica posiblemente se cambie mucho la vida entonces en ese sentido claro pero ahí está y tú lo sabes porque yo sé tú habrás visto de todo en que está la gente en un modo intelectual entonces venga vídeos venga libros venga cursos más todo pasa por la cabeza por la cabeza por la cabeza por la cabeza y necesita ser bajado a las células al agua corporal necesita ser bajado a la presencia corporal como para poder aplicar todo esto porque hay mucha gente que tiene el disco duro de su cabeza repleto de conocimiento más es sospechoso porque los sitios donde se enganchaban se siguen enganchando y si no aplican de otra manera no van a poder liberar y soltar esto que es es la base como para poder alcanzar lo que hemos venido a alcanzar en este juego que se llama Yo soy el amor totalmente totalmente y al final nos vemos repitiendo 25 veces el mismo ciclo de las cosas que no nos gustan y es que estamos en este modo exacto y eso es parte de esa mente truño donde debería es como una rueda donde la persona porque solo puede hacerlo una persona necesitaría meter una palanca para que la rueda y meter una palanca y decir algo está pasando necesito otra forma y siempre pasa por el cambio de mentalidad lo hemos visto lo sabemos por activa y por pasiva lo sabemos más nos tenemos que poner a cerro y hay formas porque si no nos ponemos es complejo no va a ocurrir por sí mismo entonces yo soy de los de esto es fuerza y también cuando trabajo con la gente que me pongo así con los brazos es como éxito es como ponerme en un éxito interno voy a por todas yo particularmente fue la determinación que tomé yo voy a por todas yo viví el infierno más horroroso durante mucho tiempo de mi vida yo me quería salir de aquí yo quería desaparecer y hubo algo que me dijo pues es que te tienes que quedar y yo ya pero yo es que me quiero ir pues es que te tienes que quedar bueno pues si me quedo yo quiero estar bien pues aprende a estar bien y eso pasa por ser un soldado disciplinado hasta que consigas una mente que solo únicamente ya no solamente vaya a tu favor sino que hagas lo que a ti te dé la gana ese es el nivel ¿sabes qué palabras me viene? inquebrantable una mente inquebrantable eso es lo que uno necesita para estar bien exacto y eso no quiere decir que no puedan pasar cosas ¿puedo contar un chat uno platía exacto un chascarrillo mira estaba estaba en tu país voy muy rápido porque es más complejo estaba yo solo en una ciudad extranjera en Buenos Aires estaba solo no tenía datos en el en el móvil en el celular no tenía dinero porque digo mañana cambiaré no tenía dinero argentino era de madrugada me habían contado que el barrio en el que estaba cuidadito con salir de noche ¿qué barrio era? necesito saber el barrio no te lo acordás ¿qué barrio era? no me acuerdo pero es el dato que yo tenía es el dato no es tanto el barrio es el dato que yo tenía en la cabeza entonces a eso que me empieza un dolor terrible horroroso partido por la mitad yo no sabía que estaba teniendo un ataque al riñón porque nunca lo había experimentado entonces me vi de madrugada en algo que mi cabeza me está contando es un barrio peligroso sin dinero sin celular solo sin conocer a nadie partido de dolor porque un ataque al riñón es tremendamente doloroso desorientado no sabía dónde ir no había taxis y en esa situación cuento siempre este ejemplo como para ilustrar lo que estamos comentando en esta situación yo tenía todo en contra y tenía todas las papeletas que decimos en España o sea tenía toda la facilidad como para que mi mente se transformase en un nido de demonios y lo peor ¿qué ocurre? por eso abogo porque las personas estemos entrenadas y por eso me dedico a entrenar a personas espiritualmente en sus mentes inquebrantables y vulnerables si yo no hubiese tenido el entrenamiento yo aquella noche para mí hubiese sido el ecotombe ¿qué ocurre? como estoy entrenado pude dominar el gobierno de mi estado mental pese a todo esto que estaba ocurriendo y yo veía como la energía absolutamente negativa y en contra literal quería acceder a mi plano mental y a mi cerebro como tengo entrenamiento lo podía ver lo podía parar no lo permitía y veía además cuál era la clave para que si yo activaba el botón ¡guau! me devoraba toda la negatividad que era si yo me quejaba pero todo esto se puede ver cuando se está entrenado y se está en conexión entonces yo no soy nadie especial nadie yo mido unos 70 y vivo en un barrio de una ciudad o sea lo único que me diferencia es que me lo he currado me lo he trabajado y he encontrado la forma de hacerlo pero este ejemplo es como en las situaciones más adversas por eso digo claro que nos van a pasar cosas y veo como me quiero quejar más el entrenamiento me permite el entrenamiento mental me permite tener el gobierno y la gestión interna para hacer lo que yo quiero que tengo que hacer especialmente en las dificultades de la vida entonces por eso a la gente con la que yo trabajo les digo no os quedéis en si os pasan cosas en si te has quejado en si has enjuiciado en si te has portado así o asá no te quedes en eso ten el entrenamiento de pillarlo de darte cuenta y transformarlo y eso lo da el entrenamiento y lo da un entrenamiento mental inquebrantable como tú dices entonces una cosa es que yo quiera desarrollo hacer desarrollo personal espiritual para no sentirme mal o para bueno lo que he dicho antes tener cosas u otra es el objetivo de tener mi mente es invulnerable invulnerable insisto quiere decir que no me van a pasar cosas que sí que estoy en un camino evolutivo y todavía estoy vivo y soy un ser humano me van a pasar cosas más cuidadito ahora ya he hecho de mi mente algo invulnerable inquebrantable ¿por qué? porque me he ocupado de estudiarlo de conocerlo y practicarlo e insisto si lo ha hecho un tío como yo que soy lo más normal del mundo lo podemos hacer todos y todas y sobre todo porque hay una técnica se hace así 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 y si tenemos la suerte de poder tener alguien que nos esté guiando sosteniendo inspirando a por ello la humanidad cambiará y el mundo empezará a ser otro cuando ya no permitamos la mente en modo truño ni en mí el primero ni por supuesto alrededor no permitir la mente en modo truño alrededor tiene que ver con acciones de amor poner límites cuando haya que poner límites no permitir esa interferencia ese contagio porque el ego se vale de las personas ya me acuerdo lo que te iba a decir antes el ego volvió el ego se vale de las personas insisto como una entidad que los toma como títeres antes habíamos comentado cuando me enjuicio a un padre o no sé qué ¿te acuerdas que lo habías comentado tú? hay una cosa que es básica que tenemos que comprender el ser humano sufre porque confunde el personaje con la entidad ego yo el día que descubrí que las personas más cercanas de mi vida cuando me enjuiciaba me criticaban y me hundía energéticamente descubrí que no eran en sí las personas sino que eran egos a través de personas parece una tontada pero a mí eso me abrió la mente completamente y descubrí que el ego de la otra persona tiene el poder si yo se lo permito de activar el ego en mí cuando yo vi que mi papá mi mamá quien fuese gente que me afectaba mucho me afectaba mucho porque yo tenía ese boquete abierto pero que ahí en la cuenta no es tanto la persona que amo y que me ama sino que es el ego a través de esa persona descubrir eso para mí fue fundamental porque paro el ego ahí paro el ego aquí y lo interrumpo en el mundo y el mundo por lo menos en mi círculo cambia entonces si todos y todas aprendiésemos a hacer esto con conciencia con conocimiento con práctica con guía insisto las cosas cambiarían y de forma acelerada porque lo veo continuamente la gente que trabaja a lo mejor viene una mamá o viene un papá o viene no sé qué no porque trabajen aquí es que funciona así somos células una persona que y tú lo sabes una persona que hace un gran movimiento en una familia la familia va detrás una de dos o para revolverse para sus cosas o observa y dice oh y los sistemas familiares enteros en poco tiempo se transforman por un elemento entonces qué potencia hay aquí si sabemos cómo hacer las cosas de ir ampliando círculos 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 y sobre todo es que todo el rato me está viniendo el mismo concepto es posible es posible es posible es posible sepamos cómo hacerlo hagámoslo es posible mente modo cruño se acabó tiene que ser una determinación Dolores yo sé que tú lo sabes si una persona no lo determina no va a ocurrir y lo sé por propia experiencia o sea yo sé lo que ha sido combatir con el modo cruño de mi mente o sea sé lo que implica más cuando se puede atravesar los beneficios que se obtienen es que son indescriptibles no tienen precio lo volveré a hacer mil veces las veces que hiciese fuerte que hiciese falta durante el tiempo que haga falta porque es entrar a otra dimensión de existencia y es lo que nos está pidiendo el alma sanen sus mentes por favor sanen sus mentes salgan del modo cruño digo yo salir del modo cruño y hacer esto es lo que me queda de esta entrevista maravillosa Francisco Javier conté a la gente ¿dónde te puede encontrar? y además estás haciendo algún curso un taller tus sesiones bueno ¿dónde se me puede encontrar? y es lo que yo le invito a todo el mundo es pásate por mi web franciscojavier.com francisco.k y entonces ahí hay mil formas de poderse suscribir al boletín que solamente publico mucho mucho contenido tipo este muchas reflexiones única y exclusivamente para las personas que están dentro de la lista de difusión de las personas que están en el club privado y a partir de ahí hay todo un universo de comunicación y ahí es cuando anuncio las cosas que hago y luego hago talleres y los dos platos fuertes un plato fuerte es las sesiones individuales canalizadas donde por eso desde el minuto uno vamos a la diana siempre le digo a la gente esto es un trabajo para adultos eso implica que desde el minuto uno llamamos a las cosas por su nombre con mucho amor mucho respeto mucho cuidado pero entre adultos para ir a lo que el subconsciente necesita y luego está la aceleradora que es un trabajo grupal un entrenamiento esto no es un cursito es un entrenamiento puro y duro donde yo soy el entrenador y ahí hacemos todo un periodo durante nueve encuentros nueve meses un intensivo al mes y ahora mismo en las fechas en las que estamos grabando este esta conversación estamos a punto de empezar la nueva temporada y insisto no es un cursito donde la gente llega y dice yo me apunto hay filtros cuido muchísimo quien entra hay personas que si no le veo yo le digo no te veo y el mayor gesto de amor que te puedo dar es no 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 porque no te veo pero si es sí es sí y lo bonito es que se llama la aceleradora no porque yo se lo puse sino porque la gente que ha estado decía ala como se acelera todo aquí y dije ah por la aceleradora así que en www.javier.com suscribirse y a partir de ahí todo el mundo recibe toda la información de lo que hago viajes iniciáticos talleres puntuales más luego todas las publicaciones se llama el manual de los grandes con contenido manual de los grandes seres que es una newsletter hecha manual para una vida con mayor sentido porque sabes una cosa que me dio mucha pena Dolores yo hubo una vez que hice una entrevista ¿vamos de tiempo bien? no, nos estamos pasando sí, sí estamos bien estamos muy bien estamos perfectos ¿puedo contarte? no, claro si me acerqué para escucharte hubo una vez cuando decidí dar un paso empresarial y con toda la actividad que yo llevo a cabo pues hubo el wifi me dijo preguntar a gente cuál es el asunto central y ahí me llevé a una sorpresa porque yo estaba dando por hecho algo que no es así mi sorpresa fue que pregunté a mucha gente a lo largo de los años con la que había trabajado y el 100% el 100% todos y cada uno todos y cada uno de gente que había pasado durante años me dijeron yo venía de hacer mucho desarrollo personal y espiritual y mi vida estaba en vacío interior y sin sentido vital eso me impactó de tal manera que dije no nos damos cuenta que algo no está funcionando y gracias a hacer esa investigación y gracias al wifi que yo siempre estaré absolutamente agradecido al wifi hubo algo de decir por aquí y dije yo y no solamente se consigue sino que además se pueden acelerar los procesos del único problema que tiene si es que hay un problema el único problema que tiene el ser humano perdió la conexión consciente con el ser recupera la y ya verás cómo te va la vida de bien no tienes que hacer nada fluye todo pero porque tu mente quedó años luz de estar en el modo tuyo tu mente está en el modo amor contigo mismo contigo misma primero y luego con las circunstancias la vida no hay resistencia no hay conflicto entonces si no hay resistencia no hay conflicto hay plena aceptación hay presencia donde digo sí donde digo no pues entro en otra banda de frecuencia donde el miedo neurótico no existe o sea pero todo esto es técnico tiene un manejo es que todo el rato es que hagámoslo ¿Sabes qué? Entraste en el modo a mí me gusta decirle excluir en el que excluir ¿Viste? Es como el agua pero otra vez estaba el marido y miraba 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 la cascada de agua y es como excluye el agua que increíble y nosotros podemos hacer eso lo que pasa es que a veces nos absorben los pensamientos nos absorbe la misma sociedad esta vorágine en la que estamos y a ver ¿qué me vas a decir que me mueves así? Creo que es mucho más empoderante en lugar de decir nos absorbe permitimos ser absorbidos ese es el mío yo de tal cuestión desde mi humilde punto de vista entonces aquí tomo yo el poder aquí tomo yo la responsabilidad y a mí me absorbe solamente Dios pero esto son decisiones determinaciones que hay que llevar a cabo yo vivo para Dios aquí podríamos empezar otra charla que es eso de Dios la divinidad pero bueno aquí todo el mundo lo entiende porque hay una cosa bien interesante hubo alguien que estudió esto y dije yo ahora lo entiendo porque claro desde que hay muy dos mundos en todas las culturas en todas las partes del planeta hay una tendencia a la espiritualidad desde la prehistoria entonces dije ¿y esto aquí en este planeta? pues es que no me acuerdo de los nombres más lo leí me impactó mucho parece ser que tenemos un gen predispuesto a la que nos predispone la espiritualidad es lógico si venimos a este planeta loco a aprender a desarrollar el ser y a integrar la divinidad de nuestro terminal humano como dice Jesús y hicieron muchos otros y otras pues es lógico que traigamos un gen que predisponga a esa iniciativa a esa búsqueda incluso gente atea agnóstica o sea que no creen absolutamente en nada están en un desarrollo espiritual porque están viviendo asuntos tienen que traspasar asuntos están aprendiendo lecciones etcétera entonces es bien interesante contemplar todo esto y decir pues si todo esto funciona así porque funciona como un exacto engranaje porque con la mente modo truño me salgo del engranaje que es la especialidad del ego sacarte del engranaje y negar el ser que eres pues me dedico a saber como funciona todo esto para estar en engranaje y quitarme del único problema que vive el ser humano que es la desconexión consciente de su ser digo consciente porque estamos conectados con el ser si no seríamos masa amorfa que caería al suelo así o sea conectados estamos algo de conexión hay pero no la suficiente y la que estamos necesitando realmente para salir de este modo exacto ¿dónde está el cortacircuito? en la mente modo truño ahí está el cortacircuito Francisco Javier cerramos con eso me encantó agradecerles a todos por haber estado del otro lado obviamente dejen comentarios like suscríbanse métanse en la página de Francisco Javier que hace todo el tiempo videos también para ustedes les agradecemos Francisco Javier te agradezco muchísimo por haber estado gracias qué placer mira lo que te amo mira mira cerramos así me encanta cerramos con las manos arriba hasta la próxima gracias